¿Alguna vez habéis soñado en conquistar el amor verdadero? Darle la mano a esa persona especial. Me he equivocado de vídeo. ¿Alguna vez habéis soñado? Ahora sí. ¿Alguna vez habéis soñado en ser futbolista? En estar al lado de Messi. Un cisto de oreja. De Cristiano. En ganar una bota de oro. En jugar la final de la Champions. La final de un mundial. En ser una estrella. Ganar millones de dólares por hacer cuatro pataditas a un balón. ¿Queréis ser futbolistas o no? Pues este vídeo, hombre. A ver, conseguiros ser futbolistas y estar en el Barça no lo va a conseguir. Pero sí que os traigo algo bastante interesante. Y es el primer juego para realidad virtual de fútbol. Así que nos sentiremos grandes estrellas o algo así. Vamos a darle caña y convirtámonos en los messis caseros. Hola, soy Jordi Wilde y estoy a punto de transformarme en futbolista. Vamos allá. Ya estoy preparado. Cámara, creo que estás por aquí más o menos. Ya soy futbolista. Parezco un mongolo, lo sé, con este casco. Porque vamos a reconocer una cosa. La realidad virtual a mí me encanta. Pero pareces tonto con el casco, ¿eh? A ver si inventan algo un poquito más disimulado, un poquito más guay, porque esto es ridículo. Pero bueno, no estoy aquí para quejarme de los cascos. Estoy para jugar a fútbol. Para luchar por mis sueños. Y tengo que reconocer que me encanta el sitio donde estoy. Una playita. Aquí unos cuantos torrais a los que me voy a cargar seguramente. Y aquí, pues bueno, un estadio gigantesco que cabe en unas 20 personas. Mi familia y 4 amigos. 5 amigos. Para no perder tiempo, he preparado una cosita que a los que seáis del Barça os va a gustar. Atención a mi nombre. ¡Toma! ¡Toma, Johan Cruyff! Que fue el puto amo para mí el mejor jugador de toda la historia. Aunque ahora mismo Messi y Cristiano están ahí luchando por ser el mejor. Poned en comentarios cuál es para vosotros mejor. Messi o Cristiano Ronaldo. Para mí, mucho, mucho mejor Messi. Pero quiero saber también vuestra opinión en comentarios. Messi o Cristiano Ronaldo. Y lo quiero ya. A ver, campo de entrenamiento que es donde estamos. Y una mierda. Copacabana, Brasil. O Maracaná, Brasil. Vamos a empezar en Copacabana. Vamos a empezar de forma humilde. Como tantos jugadores que empezaron sus carreras en las playas. Como Ronaldinho. Vamos a meterle caña, hostia. Jugaremos en... Medium. Porque yo soy un tío duro. Nunca juego en fácil. Challenge. A o B. Veo que hay una paridad de juego, de pruebas. Que flipas, eh. Que te caes de espaldas. A. Número de rondas. Una misma. Venga, dale. Hostia, parece esto Star Wars. Estamos atentos ya, eh. Hostia. Es que esto de la red virtual es para primar. Que bien estoy aquí, eh. Parece que tenemos el veranito. Coño, que es... Hostia, con la cabeza, nen. Vale, por eso lo de Heather. Bravo, bravo. Ya pensaba yo... ¿Cómo, coño, iban a hacerlo? No doy una, hostia. Vale, vámonos. Buenísima. Uy, casi. Me cago en la puta. Dale, dale, dale. Dale, Xikryph. Hostia. Buenísima esta. No doy una. Por favor. Hostia, es divertidísimo esto, por eso. Toma. Qué buena esta. Me cago en... Toma, qué buena, Jordi. Por favor. Qué... Hostia, qué buena. Me corro. Ay, mierda. ¿Habéis visto qué? ¿Habéis visto qué fuegos artificiales me ponen? A ver. Hostia, puta. Con salto, con salto, con salto, con salto. Toma. Un día voy a pegar una hostia algo, con la tontería esta. La verdad es virtual. Tío, ¿qué pasa? Por favor. Mira, me cago en su muerto ya. Con lo bien que... Con lo bien que he empezado. Hostia, puta. A ver, Jordi. Y siéntate. Vale, bien. Coño. Buenísima. 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 Buenísima, Dios. Dios. Hacía muchos años que no hacía algo tan bien. Eso me dice mi madre siempre. No. ¿No? Dale. Buenísima esta también. Qué crack. Jordi, tú puedes luchar por tus sueños, por favor. Amigos míos. Luchar siempre por vuestros sueños. Se está acabando el puto tiempo. ¡Pau! ¡Qué buenísima esta! Por favor, con salto. ¡Pau! A ver, para allá, para allá, para allá, Jordi. ¡Pau en la puta, tío! Sería el peor jugador de la historia. ¿Bien? ¿Me queda una? ¿Me queda una? ¿Me queda una? ¡Pau! 1665. No está mal. No está mal. Es muy divertido el juego, ¿eh? Vamos a probar ahora el Challenge B. A ver qué coño es eso. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí, Antonio? ¿Vale? ¿Vale? Fantástico. All right, man. All right. Perfect. ¡Uy! Me cago en la puta, tío. No doy una. Es que no doy una en ningún lado, ¿eh? Qué buena esta, por favor. ¿Con qué potencia? Hostia puta que estoy arrasando. Casi. Casi. ¡Au! Me cago en la madre. Dios, paro. Me cago en todo. Vale. Vale, perfecto. Vale, perfecto. What a go shot, man. Qué crack. Qué crack, por favor. ¿Cómo estoy tan potente ahora mismo? Me nota el power. Gimme, 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 gimme todo el power. Molotov, qué grandes que son o que eran. Porque a mí me gustaron mucho en donde jugarán las niñas. ¿Qué era? ¡Ah! Tipo Rage Against the Machine. Luego empezaron con las cumbias. Y todo ese no me moló tanto ya. Qué buena esa. ¡Ay, casi! Estoy pillando el truco ya, ¿eh? Estoy pillando el truquillo. Me gusta, me gusta, me gusta este juego. ¡Oh! Mira cómo ha parado el agente invisible. Increíble. Vale, perfecto. Va, una última. ¡Pumba! Qué cabrones. Qué cabrones. Tres mil y pico. Voy mejorando. Voy mejorando. Creo que me he ganado un puesto en el equipo titular. Creo que va siendo hora de ir a Maracaná. Y yo estoy apuntando aquí, pero realmente no sé. A lo mejor la tengo aquí. Estoy haciendo el panoli. Pero yo creo que la tengo aquí. Sí, aquí, nena. Dame todo. Ah, sí, el power. Gimble power. Mira, voy a darle a heart ahora, porque soy un tío duro. Soy un tío heart. A ver cómo es Maracaná. ¡Hostia! Mira, os reconozco que impresiona. Esto con peña sería increíble. ¡Hostia, hostia, que esto es más difícil ya! ¡Claro, estoy en heart! Estoy en heart. Si conseguimos que la realidad virtual pille las piernas para poder dar patadas, os juro que estamos ante una revolución que no os podéis ni imaginar. Porque yo noto que estoy en un puto estadio. ¡Joder, qué malo estoy haciendo ahora, por favor! ¡Toma, edad de rebote! ¡Pau, pau! Amigos, bien. Vale, vamos, 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 boludo. Vamos. Perfecto. Amazing, mis hue... Mis huevos, amazing. Me está volviendo, loco, tú sabes. A ver. Y ahora, qué buena esta. Ahora. ¡Ay! Al menos se ha marcado un golazo. ¡Qué buena! ¡Hostia, que se ha cambiado de posición! ¿Qué no se necesita? Bueno, tomaos por culo ya. A ver. ¡Pau! ¡Pau! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! Acabo de pegar aquí en Maracaná, que ya no está. Adiós, Maracaná. ¡Uf! ¡Hostia, este juego tengo que probarlo con Papá Giorgio! ¡Madre mía lo que puede ser Papá Giorgio dando cabezazos! Esto puede ser ya el sumo, ¿eh? Si queréis que pruebe este vídeo con Papá Giorgio, dad muchos likes. Y si yo veo muchos likes, muchísimos, voy a hacerlo. Voy a poner a mi padre a dar cabezazos. A ver si puedo dar toques. Vale, puta madre. Venga, voy a hacerlo bien ahora, ¿eh? ¿Habéis visto? Cuando yo quiero, quiero. ¡Pau! Me ha quedado de puta madre esto. Objetivo, tocar a Panoli ese. De espaldas. A ver si puedo de espaldas. ¡Oh! ¡Lo he conseguido! He luchado por mis sueños y lo he conseguido. Vale, ahora tengo que tocar el travesaño de la portería. Lo que mola de estos juegos es que te puedes montar tus retos propios. Déjame, déjame en paz, déjame en paz. Más pelotas, más pelotas, más pelotas. Ya no hay más pelotas. Bueno, espero que hayáis disfrutado de mis cabezazos futboleros en realidad virtual. Y déjame deciros dos cosas antes de acabar este vídeo. La primera que empieza en nada la semana de Halloween en el Rincón de Giorgio. Como cada año, la semana anterior a Halloween, incluyendo ese propio Halloween, subo un vídeo cada día de temática de miedo, terror, fantasmas, asesinos, vampiros, etcétera, etcétera. No os voy a decir cómo van a ser los vídeos porque quiero que sea una sorpresa. Por favor, Enao, coged bolígrafo y papel. Empieza el miércoles 26 de octubre y termina el 31 de octubre, que es Halloween lunes. Durante esos días, cada día un vídeo de terror. Y ya os avanzo que el viernes 28 de octubre, a partir de las 11 de la noche, estaré en directo en el canal. Haciendo algo que muchos consideran prohibido. Tendréis que esperar a viernes para saber qué. Ah, y por favor, activad todas las notificaciones del Rincón de Giorgio dándole a la campanita malvada que está al lado de suscrito. De verdad, que me ayuda muchísimo. Y lo último que os tengo que decir es que este 25 de octubre, es decir, este martes, un día antes de que empiece la semana de Halloween, en el Rincón de Giorgio tendréis un vídeo muy especial en el canal, algo bastante espectacular. Aquí está el trailer. Recordad, el martes en mi humilde canal. Nos vemos de aquí muy poco, a rogar siempre. ¡Suscríbete al canal!